El ascenso automático es una de las reivindicaciones del Magisterio Urbano del país por el que se están movilizando. Según el ministro de Educación, Edgar Pari, no lo conoce o que nunca se ha aplicado. El ascenso automático, creo que es algo que por primera vez se estaría dando, lo que ellos piden de que se dé el ascenso automático, lo que nunca, nunca se ha dado el ascenso automático. Sin embargo, el secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de la Paz, José Luis Álvarez, ha lamentado que el ministro no conozca una norma del rubro que va a dirigir y dirige. Lamentablemente, para ser ministro lo único que se requiere es el dedo político y no tener determinada capacidad y competencia para esas funciones. El ministro, en vez de resolver el problema, está provocando y además está haciendo gala de su desconocimiento. Y ratificamos, lo menos que tiene que hacer es leer lo que dice la ley del trabajo, leer las leyes sociales y los reglamentos que tienen como conquistas los diferentes sectores laborales y profesionales. ¿Y nos explica lo que ellos entienden por ascenso automático? El ascenso automático, que para los maestros es el bono de antigüedad, que tiene todo trabajador y todo profesional por el desempeño de su trabajo o de su profesión.